Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó su informe tras la visita que realizó hace dos semanas a Venezuela, en el que constata graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. En el texto se consigna que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos de la alimentación y la salud en Venezuela, entre muchas otras acusaciones directas y muy duras. Las conclusiones también dan cuenta de que miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido asesinados en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. e indica que existen motivos razonables también para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. Michelle Bachelet afirma en el informe que pudo documentar información detallada de 135 casos de personas privadas arbitrariamente de libertad entre 2018, 2014 y 2019. En la mayoría de estos casos se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura. El informe es lapidario, muy duro en contra del régimen de Maduro, tanto así que este régimen y este líder venezolano tuvo que sacar al unísono un informe propio, retrucando, desmintiendo, desautorizando de alguna manera a Michelle Bachelet y a los organismos de Naciones Unidas que establecen esta realidad, que la verdad es que era bastante conocida ya, pero se ha hecho oficial. Y por ello, mucho más preocupante y lamentable. Nos vamos de inmediato a la pantalla porque vamos a presentarles la pregunta del día. Sí, la pregunta del día tiene que ver con una entrevista que vamos a tener posteriormente con la ministra de Transporte, que ya está en nuestro estudio. ¿Crees que la regulación de Uber, Cabify y en general todos estos transportes que son a través de las plataformas se traducirá en un aumento en las tarifas? ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? Luego vamos a conversar esto y otros temas naturalmente con la ministra Gloria Hood. Le decía que está sentado en nuestro estudio, pero le pedimos un momento, un paréntesis, porque se hace necesaria una conversación, que es un contacto telefónico, con José Miguel Vivanco, que es director de Human Rights Watch para las Américas. José Miguel, muchas gracias por recibir el llamado de Vía Pública de Televisión Nacional. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Un gusto estar contigo. Igualmente, José Miguel. Me gustaría preguntarte, perdón, tengo aquí una frase tuya de hace dos semanas, que dice, esta, cuando se produjo la visita de Michelle Bachelet, es una visita ideal para una tiranía, y criticaste justamente el hecho de que ella no se responsabiliza directamente del régimen, no responsabiliza el régimen de Maduro de los atropellos. ¿De alguna manera corrige a tu juicio Michelle Bachelet y las Naciones Unidas, ya está alto comisionado con su informe, este temor que tuviste al principio en la visita? Mira, la visita, yo creo que no es una visita modelo, pero ya esa no es la discusión. La discusión, como tú bien dices, Matías, es sobre el informe, el informe que dio a conocer hoy, y que mañana ella debe defender y presentar personalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No cabe duda alguna de que el informe es contundente, es un informe serio, sólido, habla de ejecuciones de transjudiciales, de torturas, habla por supuesto de las carencias básicas en materia de alimentación, servicios de salud, cuestiones médicas, de censura, de impunidad. Realmente creo que el calificativo que tú le has dado es correcto, es un informe lapidario, y por eso también ha sido fuertemente rechazado por el régimen dictatorial de Maduro. Sin embargo, hay algunas, yo diría, debilidades del informe desde el punto de vista de la conceptualización. Por ejemplo, no se dice si las violaciones a derechos humanos son generalizadas o sistemáticas, cosa que en informes anteriores se ha firmado, antes que llegara Michelo H. Lea ese cargo, el anterior alto comisionado afirmó que efectivamente la evidencia mostraba que eran hechos que correspondían a una sistematicidad y generalizados. Sí, José Miguel, disculpa, un segundo, en una parte de las 18 páginas se lee, que en alguno de los acápites que pasa por, recorren muchos aspectos de la sociedad actual venezolana, habla de algunos abusos sistemáticos en alguna de las áreas, utiliza ese término. Mira, pero si acá lo importante es responsabilizar claramente al Estado, al gobierno de Maduro, con este, digamos, con la situación que se vive en el país. Igual cosa ocurre con la crisis humanitaria. Ella constata que existe esa crisis, que existen problemas muy serios, y dice que hay múltiples factores que inciden en ello. Incluso más, advierte que las sanciones al petróleo americano podrían agravar esta crisis. Sin embargo, no deja constancia clara de la responsabilidad de Maduro en la crisis, salvo en el ocultamiento de cifras. Pero es que acá hay una responsabilidad de gestión, de corrupción, y al mismo tiempo hay una persecución contra los doctores y todos aquellos que han intentado denunciar la crisis durante años. Dicho vulgarmente, no deja títere con cabeza, porque la verdad es que recorre el caso de las violaciones en libertad de expresión, las inaceptables condiciones de salud, la incapacidad del régimen de entregar derechos básicos de alimentación. Habla, y una cosa que es muy importante, me gustaría que tú te refirieras, a que las condiciones económicas y sociales, la crisis esta partió antes de las sanciones internacionales al régimen, dando a entender que el régimen de Maduro no puede usar como subterfugio la crisis que hoy vive la sanción de los países o de la comunidad internacional. Un poco diciéndole, no le eche la culpa al empedrado. La situación que estamos describiendo aquí tiene que ver con el régimen. Efectivamente, pero creo que la responsabilidad debería quedar más nítida en cuanto a, digamos, la atribución de responsabilidad directa por esta crisis que explica el exo masivo de venezolanos al régimen de Maduro. Pero, por ejemplo, mira, déjame hacerte otra advertencia. El informe hace llamados a investigaciones internas, investigaciones que el régimen de Maduro debería promover. Y sabemos que no existen las condiciones, porque no hay independencia judicial, no hay instituciones capaces de investigar y sancionar estos hechos, de tal modo que la línea correcta sería que ella le solicitara al propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se creara una comisión internacional de investigación, como usualmente ocurre en casos de esta envergadura. Y esta propuesta se hizo en el pasado por el alto comisionado anterior a Bachelet. Acá no hay ninguna referencia. Yo espero que mañana ella verbalmente lo diga, que pide una comisión de investigación especial para el caso de Venezuela. Ella también alude a las responsabilidades individuales que pudieran corresponder a las autoridades, responsabilidades penales individuales locales, muy importante. Pero acá lo ideal también sería que ella compartiera toda la información que tiene, porque este es un resumen del que se está presentando. Hay mucha más información por la Corte Penal Internacional, que es precisamente la que dilucida y determina las responsabilidades penales individuales que pudieran corresponder al régimen de Maduro en este cuadro. Hace una pincelada bien completa, también apunta directamente a instituciones como los jueces, la Fiscalía Nacional, en que no están prestando ayuda y socorro a las personas que son perseguidas por su opinión y por su posición política. Es decir, recuerda mucho lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile, en general las dictaduras donde los tribunales de justicia se hacen a un lado, no tienen la fortaleza ni el coraje de enfrentar las violaciones a la ley. La pregunta que me gustaría que me contestara José Miguel es que, tratándose este de un informe de Naciones Unidas, de un alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el día de mañana puede ser este el primer eslabón para un juicio en una corte internacional como muchos dictadores en el mundo han tenido que sufrir, por ejemplo, el de los Balcanes. Sin duda alguna, y de hecho existe una investigación abierta, una investigación preliminar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es el órgano competente para investigar el caso de Venezuela. Por ello es muy importante que ella, que cuenta con testimonios y más de 500 casos que han servido para sustentar este informe. El informe, insisto, tiene apenas 17 páginas porque es un resumen de todo el bagaje de información con que ella cuenta. Esta información debería compartirla, espero, con la Corte Penal Internacional porque puede ayudar a identificar responsabilidades individuales en el cuadro de dramáticas violaciones que se han producido en Venezuela. José Miguel Vivanco, te agradecemos este contacto telefónico para conocer tus primeras impresiones de este informe que se ha entregado hoy. Se esperaba para mañana, pero mañana tendremos a lo mejor una ampliación cuando la expresidenta de Bachelet, la alta comisionada, lo presente entre las Naciones Unidas. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch de las Américas, aquí al teléfono en directo con vía pública. Buenas noches, José Miguel. Muy buenas noches, Matías. Un gusto estar con usted. Como siempre, gracias. Y cambiamos rápidamente de tema, volvemos a nuestra pauta. Tiene que ver con que una comisión del Senado, la Comisión de Transporte, aprobó en general esta ley, la ley Uber se la ha llamado, pero es bastante más amplia, como usted sabe, tiene que ver con los sistemas de plataformas tecnológicas para el transporte de pasajeros. Vamos a conversar con la ministra Gloria Hutt, como le había señalado. Ministra, muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias por esperarnos, esto estaba fuera de pauta, así que nos esperó para conversar con José Miguel. Ministra, primero, esto pasa recién en los generales, en la comisión, no van ni a sala... No, se aprobó la idea de legislar, pasa a sala, donde esperamos que se ratifique y vuelve entonces a la comisión para la discusión en particular de los artículos. Y ahí pueden venir las indicaciones, y ahí vienen más en detalle las... Pero es un paso importante. Es muy importante porque nosotros ya tuvimos una primera etapa en la Cámara de Diputados y eso avanzó muy rápido. El proyecto salió de la comisión con una votación prácticamente unánime, hubo un artículo que tenía un voto en contra. Realmente fue muy transversal el apoyo, pasó a la sala de la Cámara y también con voto muy mayoritario, pasó ahora entonces esta comisión para la votación por el... O sea, el ritmo... Ha ido bien, porque nosotros entramos en octubre del año pasado con el proyecto en una versión nueva, distinta de la que estaba, que se había ingresado antes. ¿Qué es lo que podría obstaculizar el ritmo fuera lo acelerado que usted espera y que todo el mundo espera para que esto de una vez deje de ser un proyecto y se convierta en una ley? Sí. Entiendo que uno de los temas más complejos tiene que ver, y que usted lo discute entre otras personas, el congelamiento del parque, el congelamiento de la cantidad de autos que debe haber, es decir, ya, dejémoslo, abramos tres meses y estos son. Sí, eso... ¿Está en contra de eso? Y así está quedando por ahora en lo general, ¿no? Está quedando así, de hecho, tiene una holgura, es decir, hay un plazo de inscripción que en rigor no es un congelamiento del parque porque todos aquellos que quieran inscribirse y se inscriban dentro de ese plazo, que es suficiente, son tres meses desde promulgar la ley. Entonces, hay un plazo largo para preparar los antecedentes de inscribirse. ¿Perdón, sin topes? O sea, voy a poner un extremo, se pueden decir 100.000 autos, 200.000... Sí, todo lo que están operando en ese plazo se inscriben. ¿Son los que están operando? ¿No pueden entrar nuevos en ese momento? No, 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 o sea, podrían entrar nuevos. Todos los que quieran en ese momento pueden inscribirse. Alguien dice, mira, yo voy a inscribir dos, tres autos por si acaso. Sí, lo puede hacer. Ningún problema. ¿Que no están operando hoy día? Eso, ningún problema. Lo que nosotros creemos es que eso es mejor que congelar con un número. La experiencia de un parque congelado y de cualquier mercado en que se cierra a la entrada de nuevos competidores, por ejemplo, siempre termina deteriorando el servicio para las personas. Y lo que nosotros estamos protegiendo es la seguridad de las personas y también la buena calidad de servicio. No puede ser que las personas queden capturadas porque no hay más oferente. ¿Qué tiene que ver un buen servicio en cuanto a la seguridad? Que sepamos quién está manejando un auto con la cantidad de autos que haya. Con la cantidad, exactamente. Entonces, hay un argumento que tiene que ver con congestión, pero es una cosa evidente que la situación actual es la más extrema, podríamos decir, porque es donde no hay barrera de entrada. Entonces, todos los que están operando ahora es el número máximo que podríamos tener. O sea, más congestión no va a haber por esto. Y hay un plazo, como digo, para inscribirse. Probablemente ahí se haga una especie de filtro de aquellos que van a estar más comprometidos, pero también es una alternativa para personas que lo tienen como una especie de comodín, que pueden tener alguna inestabilidad laboral. Y esto siempre estar dentro del registro les va a servir como un suplemento, sobre todo los que son más esporádicos. Así nació Uber, que es bien pionero en esto, recordemos. Exacto. Uber nació como una idea de algún genio loco de Estados Unidos, donde hay gente que hacía trayectos todos los días y le decía, ¿por qué no usas ese trayecto y aprovechas de ganar plata si usted va de tu casa al trabajo? Todos los días y llevas a alguien y le cobras y puedes... Y así fue creciendo. Esto de conductores únicos es una, entre comillas, novedad del sistema. No es el plano original. Probablemente, y estas cosas van evolucionando y por su naturaleza es un sistema que tiene flexibilidad, que opera con vehículos de personas naturales y nos parece a nosotros inconveniente poner un número. Y ha habido una discusión acá de los gremios de taxis sugieren que sea un número de algún porcentaje del parque de taxis que ya está congelado. Yo creo que la experiencia del parque congelado tampoco es buena por el deterioro del servicio. La llegada de competencia, evidentemente, ha movilizado a los taxis a mejorar su servicio. Muchos de ellos están haciendo pilotos tecnológicos, trabajando con nosotros también para subirse a la tecnología, que es lo que nosotros esperaríamos, porque no queremos aquí que haya grupos favorecidos o desfavorecidos. Lo que queremos es que haya una competencia ordenada, equilibrada y que haya esta libertad de acción y, sobre todo, libertad de elección para las personas. Si usted es contraria a que se congele el parque de los Uber, Cabify, Beats o el que sea, de estos de plataforma, ¿es partidaria también, entonces, o también es contraria a que esté congelado el parque de taxis de techo amarillo? Que entiendo está congelado. Es el que está congelado. ¿Ese está congelado? Sí. Usted es contraria a que se congelen los de plataforma, los Uber, por llamarle el genérico. Entonces, ¿por qué va a haber congelado lo de los techos amarillos? Ni uno más. Y en esto puede haber competencia. ¿Por qué no somos lo mismo para todos? Yo quiero contar que cuando fui subsecretaria, yo misma me moví mucho para tratar de abrir un poco el parque, porque además del concepto de congelamiento que creo que deteriora la calidad de servicio, era evidente que la demanda crecía mucho y la oferta se quedaba plana. Precios. Y esa brecha, yo misma le explicaba, esa brecha alguien la va a llenar, porque las personas no dejan de viajar. Entonces, era evidente que algo iba a pasar y alguien iba a entregar esos servicios y lo más probable es que fueran vehículos informales, piratas, etc. Y yo hice gran esfuerzo, me fue pésimo, me fue muy mal y lo que logramos fue una cosa muy pequeña, que era un 4% anual aplicado sobre el número de taxis que había cuando se congeló el parque en el año 98. Entonces, es muy marginal y hay otras modalidades de taxis que han ido supliendo un poco, pero lo que pasa es que aquí nosotros como política pública tenemos que preocuparnos de un buen equilibrio de oferta y demanda. Cuando el país crece, crece el ingreso en promedio y los viajes crecen a una tasa mayor que ese crecimiento del ingreso. Entonces, la demanda aumenta mucho. En los países que se están desarrollando, la demanda de viajes aumenta mucho. Por otro lado, tenemos grupos de población de mayor edad que antes se retiraban de la vida activa, ahora siguen activos mucho tiempo más. Es otra capa de demanda que se instala. Las personas somos cada vez más móviles y cada vez estamos más concentrados en ciudades y cada vez vamos a hacer más viajes. Entonces, es importante que haya oferta suficiente, que no haya grupos privilegiados dueños de esa demanda. De hecho, es cosa de... ¿Cuánto vale hoy día el cupo de un taxi de hecho amarillo? No sé en cuánto están ahora porque justamente... Estuvo en 10 millones, estuvo en muchos. Estuvo en el cupo. Claro, a mí eso, por ejemplo, no me gustaba porque yo entiendo que eso se generó y es legítimo que en muchos casos los taxis lo consideraban como una especie de indemnización. Cuando yo me retire, vendo mi cupo y me quedo con esa plata y es como una especie de indemnización o de fondo retiro. Pero es una distorsión importante porque es una riqueza que se genera para un particular sin que eso se traduzca en beneficio ninguno de servicio a los usuarios. Esa la generó el Estado de una ley, beneficio solamente para uno y no para todos. Y ni siquiera con una obligación de mejorar servicio. Entonces, por esas razones, por la evidencia principalmente, yo prefiero que haya un poco más de holgura. Aquí no congelamos, pero pusimos un plazo. La forma en que se han abordado estos tipos de servicios en el mundo es muy distinta. En distintos países hay países en que está prohibido, hay países en que en algunas regiones está prohibido, en otras no. La Unión Europea tomó ciertas definiciones. En Estados Unidos, por ejemplo, por un año no se inscribe ni un Uber más porque tienen que revisar cómo ha afectado, cómo está funcionando. Y yo prefiero que tengamos flexibilidad. Entonces, hay un plazo de inscripción. Ese plazo permite que se inscriban todos los que van a funcionar en este esquema. Y anualmente el Ministerio tiene una facultad de revisar sobre la propia información que el sistema va a generar qué decisión toma, si abre una nueva ventana o no la abre. Todo esto en cuanto al congelamiento o no del parque. Sí, es uno de los temas probablemente que va a tener una discusión. Usted lo está peleando porque hoy día queda en la ley, pero en general le falta trámite todavía de discusión, faltan indicaciones, en fin. Sí. Usted quiere abrirlo. Pero vamos a otro tema. ¿Cómo, para que la gente sepa, cómo está quedando la ley hasta ahora respecto de los requisitos de entrada para un chofer que, una persona que quiera hacer un servicio de estos de plataforma de taxi? Sí, yo creo que una cosa importante es la inscripción de las empresas. Porque actualmente no están registradas como una empresa que entrega servicios de transporte de pasajeros en Chile. Son empresas de tecnología. Son empresas de tecnología. Hay una diferencia. Las empresas de tecnología generalmente ofrecen su plataforma y cobran una tarifa por usar la plataforma. En este caso la empresa genera el viaje, le paga al conductor, define la ruta, define la tarifa. No es un comisionista de venta del viaje, es el que genera el viaje y vende el viaje. Por eso usted cree que deben ser empresas de tecnología. Sí, hay un... No, no, de transporte. O sea, perdón, disculpe, de transporte, no solo de tecnología. No solo de tecnología, pero de transporte a través de plataformas tecnológicas porque se genera un nuevo modo de transporte. Y aquí hay que ser cuidadoso con rigidizar porque estas nuevas plataformas, lo peor que les podría pasar es que les pongamos una camisa de fuerza con normativa al estilo antiguo. Tenemos que tener cuidado con cuánto rigidizamos. Pero sí hay cosas básicas, que se inscriban en Chile, que estén acogidas a la legislación tributaria y laboral de Chile, que paguen obviamente entonces los impuestos acá, que tengan un lugar a quien reclamar si el servicio no funciona. Son cosas básicas de la empresa. Y después para las personas es licencia profesional. Hay un tiempo largo para prepararse. Todos los servicios de transporte remunerado en Chile exigen licencia profesional. Y eso tiene una fundamentación. La licencia profesional no solo tiene una preparación mayor, tiene también unos años de experiencia en conducción. Lo que no nos puede pasar es que haya gente con muy poca experiencia en conducción con vehículos que pueden estar en condiciones precarias, que salgan a vender el servicio de transporte de pasajeros. Que tengan antecedentes limpios. Que tengan además un filtro de antecedentes, exactamente. Y hay un registro de los vehículos que administra el ministerio o va a administrar y un registro también de los conductores. Y los conductores pueden trabajar en la plataforma que quieran. Y la ley también permite que los taxis básicos o colectivos o cualquier otro que tenga modalidad de taxi, también puedan ascribirse a plataformas. De hecho, hay algunos que plantean que ellos tengan su propia plataforma. Bueno, hay muchos taxis que ya los tienen, están trabajando. En Peñalolén, me tocó el otro día. Me contaba un taxista de Techo Amarillo que ellos están haciendo una asociación gremial de, no sé si solo Peñalolén, aquí de Santiago. Hay varios en regiones, por ejemplo. O sea, de aquí de Santiago, en regiones, y que se están asociando a través de tecnologías también. Exacto. O sea, aquí hay un cruce de... En regiones tenemos varios pilotos bien interesantes. Los taxis tienen una tablet y el pasajero puede ver los antecedentes del conductor, del vehículo. También la tarifa. En la misma modalidad, con distintos dispositivos. Ministro, nos quedan unos dos minutitos y no quiero desaprovechar su visita porque nos viene muy seguido. Bueno, ¿cómo va Red? Porque algunos fueron críticos al principio de que Red es lo que antiguamente era Transantiago, ¿no es cierto? Y alguien decía, ah, pero si solo es el nombre. Y usted me acuerdo que explicó que no era solo el nombre. No es el nombre solamente. Si que no explique sucintamente qué es lo que es y cómo va Red. Bueno, Red es la marca del nuevo estándar de transporte público en Chile. No solo en Santiago, también en regiones ya estamos trabajando para hacer despliegue de los mismos cambios de calidad de servicio. En términos del vehículo, que es una de los componentes, es lo que hemos visto. Son vehículos nuevos, muchos eléctricos, con aire acondicionado, con luces LED, con cargadores de celulares, con Wi-Fi. ¿Cuántos de esos hay? De esos, en este momento, hay 203 eléctricos y 490, dice el Euro 6. Van a llegar 183 eléctricos más que empiezan a operar en septiembre, acá en Santiago. Y en el primer semestre del próximo año, parte Concepción y próximo sinopsis vamos a dar un par de regiones más en que vamos a desplegar también pronto corredores eléctricos. ¿En qué estamos nosotros? En paralelo, ¿por qué se adelantó esa renovación de buses antes de la licitación? Es porque los buses que operaban llegaron al fin de su vida útil y había que reemplazarlos. Y se generó la posibilidad de que dentro de los contratos nosotros pudiéramos hacer este recambio, cosa que hicimos con el mismo presupuesto. Porque es curioso, porque la nueva licitación va justamente a separar quién licita un recorrido y quién es dueño de la flota. Justamente, pero estos buses ya quedan en la modalidad en que cuando terminen los contratos de los que los están operando, son del sistema. Ok. Esto ya son... Es la nueva modalidad. Es la nueva modalidad. Y en la contraloría ya están las bases de la primera componente, que es la licitación de flota. Es el proveedor de flota que va a entregar precios de los buses de distintos tipos. Y después viene el segundo componente, que es la licitación de operación. Recorridos. De los recorridos. Son dos empresas distintas. Es el que opera los buses. Ese va a recibir los buses, recibe los terminales y se encarga de dar los servicios. Y esa está ahora en Hacienda. Estamos en conversaciones ya finales. Y próximamente entran a Contraloría. Y en cuanto a Contraloría ya nos despache las bases de flota. Se desencadena todo el proceso. Y mientras tanto nosotros vamos a seguir haciendo recambios en la medida que vayan venciendo vidas útiles de los otros buses. Pero va bien encaminado. Hemos trabajado mucho y Red ha sido, eso tengo que decirlo, muy apreciado por las personas. Lo califican muy bien y el transporte público está empezando a dejar de ser una pesadilla. Por último, ¿cómo está el cobro? ¿Cómo está la evasión? Ha mejorado porque los índices, los últimos que yo vi, no cedía mucho la evasión. El último bajó ligeramente. ¿Veintitantos por ciento? ¿Veintitrés? Sí, bajó un poquito, un poquito más de 23. Pero en ese trimestre que habíamos medido había subido la tarifa. Entonces la baja era una cosa importante. En los buses nuevos hemos hecho mediciones también separadas. Y la evasión es mucho menor. Así que creo que en la medida que vayamos reconvirtiendo el sistema, también vamos a llegar a niveles de evasión que son de estándar internacional. ¿Qué porcentaje? Del orden del 8 o 10 por ciento en sistemas abiertos. Porque como los buses nuevos además no tienen torniquete, entonces tenemos un riesgo de evasión mayor. Pero aún así es significativamente inferior al promedio del sistema. Otro día la vamos a invitar a que hablemos de metro, cómo va toda esta promesa. Sí, estoy trabajando, pero mucho. Me imagino, mucho metro. Y otras alternativas más modernas también de transporte, pues. Por supuesto. De teleféricos, tranvía, en fin. Pero el tiempo es escaso. Y además usted no se dio parte de su tiempo para conversar sobre el tema de Venezuela. Ministra Gloria Hurt, muchas gracias por estar en vía. Gracias, Martín. Que esté muy bien. Le recordamos la pregunta que le planteamos al principio. Si crees que la regulación de estos Uber, Cabify o cual fuera de estas empresas de tecnología que prestan servicios de transporte, ¿se traducirá en un aumento en las tarifas? ¿Qué crees? El 80 por ciento cree que sí. El 20 por ciento cree que no. Hacemos una pausa. A ver, usted está en el 20. Yo por supuesto que estoy en el 20. ¿Usted cree que no va a subir? Se compromete entonces. La ministra, que no van a subir las tarifas. Pausa y volvemos en vía pública. Estamos de vuelta con un nuevo invitado porque hoy 4 de julio todavía, sí, todavía es 4 de julio, eso usted sabe, el día de la independencia, el famoso día de los Estados Unidos. Y, era que no, Donald Trump, en plena campaña de reelección, decide una innovación, es un hombre del espectáculo también él, y decide montar un espectáculo político con muchas novedades en torno a este 4 de julio. ¿Pero qué significado se le da a eso? Miguel Navarro es profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos ANEP. Muchísimas gracias, Miguel, por estar esta noche aquí. Gracias por invitarnos a ti. Dicen que Donald Trump se fascinó cuando visitó a Macron un 14 de julio y vio el Champs-Élysées un despliegue, una parafénalia, una fiesta popular, una cosa maravillosa, y dijo, ¿por qué no? Si somos los reyes del espectáculo, todos lo convertimos en un espectáculo, el fútbol americano, el béisbol, y el gran mall, el National Mall, me parece que se llama en Washington, está esplanada, en el Lincoln Memorial, hace él, está 4 de julio. ¿Cómo lo lees tú? ¿El despliegue militar? Sí, claro, ese es un tema nuevo, porque en Estados Unidos los desfiles militares no son frecuentes, solamente cuando hay una victoria, el término de la Segunda Guerra Mundial, después el término de la Guerra del Golfo, no son temas frecuentes, y menos el 4 de julio. Y lo que pasó en realidad, lo que vio Trump en París fue, además, el gran desfile militar, tradicional en Francia, en muchos países, en España, para qué decir en Rusia, en Rusia, en China, en el 9 de mayo tuvimos ya en China, hace poco también, el 9 de mayo fue tremendo, en la Plaza Roja, en Moscú, en fin, pero eso no es tradicional en Estados Unidos, y lo que no es tradicional también, es que el presidente haga un discurso, eso lo había hecho la última vez, creo que Harry Truman, en el año 51, 52, por ahí, fue la última vez, esto no es usual, el 4 de julio es algo que se celebra más bien a nivel de localidad, en Estados Unidos, a nivel de los estados, a nivel familiar, pero no hay una actividad oficial, y lo que cambió este año fue precisamente eso, o sea, fue por un lado el tema de mostrar musculatura, pero fue algo muy menor, fue algo bastante menor en términos de mostrar, pasaron, lo que vi yo, pasaron pocos aviones, tanques antiguos y nuevos, tanques, claro, pero básicamente lo más moderno, unos pocos aviones F-22, F-35, bombarderos F-2, pero muy pocos, fue una cosa bastante menor, nada comparado con lo que es en Francia, con lo que es en Rusia, en China, en Corea del Norte, es muy distinto, pero fue un cambio, y lo otro fue el discurso, porque claro, y ahí fue, ha habido acusaciones, ha generado polémica, especialmente del partido de Moquete, en un momento que ya la campaña está iniciando, se ha ido bastante desatada en realidad, ha habido polémica porque acusándolo de politizar una fecha que es en realidad de unidad nacional, claro, y eso ha sido un poco la acusación, pero claro, aprovechó la oportunidad, Trump es un hombre que sale con sorpresa, y esto ya lo había tratado de hacer el año pasado, especialmente el desfile militar, pero por varias razones no lo pudo hacer, bueno, y este año sí aprovechó... Dicen que él estuvo detrás de la organización, personalmente, estuvo en la preparación de los detalles... Sí, absolutamente, porque quería plantear esto, algo nuevo, no es tradicional, en Estados Unidos la política gira mucho por causas tradicionales, pero bueno, esto era nuevo y bueno, rompió un molde, digamos, esto. Muestra musculatura militar, si bien no es el caso de Putin, que lo muestra en serio, y algunos dicen incluso que muestra ostentosamente más de lo que tiene, y que intenta meter miedo, pero en fin, no es el caso aquí de mostrar musculatura, pero el querer mostrar fuerza militar, es innovador, ¿cómo crees tú que, y esto en función, suponemos, de su reelección, ¿no es cierto?, ¿cómo crees tú que lo va a tomar un público norteamericano tradicionalista, si lo hay, respecto de esta innovación en un día como el 4 de julio, puede ser contraproducente para Trump? Yo creo que no, en definitiva yo creo que no, Trump, el tipo de votante al que él apunta es un tipo de votante efectivamente tradicional, es un tipo de votante conservador, es un tipo votante que de alguna manera se ha empapado de lo que es la perspectiva de esto, Make America Great Again, o sea, está mucho dentro de esta lógica. Por otro lado, era una cuestión esperable, una de las plataformas electorales que tuvo fue precisamente la modernización de las fuerzas armadas norteamericanas. En la Estrategia Nacional de Seguridad que editó Estados Unidos en diciembre del año 2017, la gran crítica es, dice, mire, en términos sencillos, dice, mire, hemos perdido mucho tiempo en la guerra contra el terrorismo, persiguiendo talibanes en Afganistán, en Irak, combatiendo contra ISIS, y hemos perdido mucho tiempo y mucho dinero. Mientras tanto, la brecha tecnológica con Rusia y con China se fue cerrando en perjuicio de Estados Unidos. Y además reconoce, hay una segunda guerra fría, hay un nuevo escenario de confrontación global, como el que hubo hasta el año 1990, solo que no tiene hoy día connotaciones ideológicas, como tuvo la época de los socialismos reales, pero hay una nueva confrontación. Y esa confrontación se está dando en el plano económico, la guerra comercial con China, en el plano político, la tensión con Rusia, pero todo está apoyado en un tema militar. Entonces, él dice, bueno, yo voy a modernizar el aparato militar norteamericano porque se ha ido quedando atrás tecnológicamente frente a los tremendos desarrollos en Rusia y en China. Y efectivamente, eso ha ocurrido. China y Rusia, y en alguna medida China, han desarrollado nuevas tecnologías en las cuales Estados Unidos se ha quedado atrás, por ejemplo. Y ahora está recién, el próximo año, el caso de los visiles hipersónicos, por ejemplo, velocidades de Mach 20, que son muy difíciles o imposibles de interceptar. Bueno, Estados Unidos se ha quedado un poco atrás. Y Estados Unidos en el próximo... ¿Se ha quedado atrás en detrimento o en comparación con China y Rusia, básicamente? Con Rusia y con China. Los chinos han seguido un poco atrás de Rusia, pero Rusia ha invertido enormes cantidades de dinero en nuevos desarrollos militares. Una de las grandes cosas que tiene Putin y por qué es tan popular en Rusia es precisamente porque han vuelto a poner a Rusia bajo el sol. ¿Es otro que quiere hacer de Rusia grande nuevamente? Por supuesto, porque hay que entenderlo. Yo estuve en Moscú hace un par de meses atrás en una conferencia internacional y el pueblo ruso es un pueblo inmensamente patriota. Y esto no tiene nada que ver con el comunismo, no tiene nada, absolutamente nada. Es un pueblo inmensamente patriota y lo ha sido siempre. Y para el pueblo ruso, más allá del colapso del socialismo y la Unión Soviética, fue una gran frustración el haber perdido esa condición de superpotencia. Bueno, lo que ha hecho Putin es sencillamente darle al pueblo ruso nuevamente esa condición y estar buscando ese desarrollo militar. Y eso lo vimos en el desfile del 9 de mayo de este año en la Plaza Roja, que salió una enorme cantidad de elementos tecnológicos nuevos. Un gran orgullo de sus fuerzas armadas. Bueno, y eso Estados Unidos de alguna manera lo está resentiendo. Y esto, en cierto modo, es una manifestación de hoy día, aunque muy distintas, mucho más discretas desde el punto de vista número. Pero ha sido una contrapuesta. Interesante, Miguel Navarro, conversar sobre esta, por decir, repartición de fuerzas entre los que están en la parte superior del ranking de los más poderosos. Estados Unidos, Rusia, China, India, entiendo que viene por ahí. India está subiendo rápidamente. India, claro, he visto que sube mucho por ahí. ¿Cómo le afecta a Estados Unidos? Esta, en esta carrera en la cual tú acabas de explicar, la guerra comercial, que es de los aranceles fundamentalmente, y es para el comercio de otros productos, ¿afecta en algo la industria armamentística y el desarrollo de las tecnologías de esta grande potencia? En realidad, uno de los problemas que tiene, precisamente, es que China ha amenazado con retrucar, con responder en la guerra comercial con la exportación de lo que se llaman las tierras raras. Y esas tierras raras son, China es el que tiene la mayor producción mundial, una de las pocas reservas mundiales y son fundamentales para el desarrollo de ciertas tecnologías de microprocesadores y cierta, todo lo que dice relación con la nanotecnología que uno a los nuevos desarrollos. ¿Qué son las tierras raras? Son minerales que tienen ciertos compuestos muy curiosos, que son muy escasos, por eso se llaman tierras raras, y que China tiene la mayor producción del mundo, digamos. Entonces, en cierto modo, controla algunos aspectos y esos son fundamentales para el desarrollo de ciertas tecnologías muy avanzadas, que tienen un duelo de uso, civil y militar, pero en el ámbito militar son esenciales para todo lo que es la nanotecnología militar, que es un desarrollo increíble, que es poco conocido, claro, porque lo impresionante son los grandes cohetes, tanques, aviones, y esto son las microtecnologías que en el fondo van a ser fundamentales en cualquier guerra de alta tecnología del futuro. Y, por ejemplo, que dame un ejemplo, ¿qué tipo de nanoarmas? Son nanoarmas pequeños drones del tamaño de un insecto. Pueden estar aquí, en un lugar como este, vigilando, mirando, grabando, escuchando, transmitiendo alguna base lejana, ese tipo de tecnología. Esto se ha visto en algunas películas y esa tecnología existe realmente, existe. Ya está. Y ya está, disfrazado de una ave, ven volar una ave, un petirrojo, y en realidad es un dron, y tiene el mecanismo de las alas, el motor, en realidad lo que hace es mover las alas igual que una ave. ¿Tú lo has visto funcionar esto? Efectivamente. Esto no existe en Chile, obviamente. ¿Está en prototipo? Está funcionando. No, está funcionando. Ya está repartido, las agencias de inteligencia del mundo tienen esto. Y son perfectamente utilizables para una labor de vigilancia, por ejemplo, para seguir un sospechoso. ¿Quién va a sospechar de que una ave lo viene siguiendo? Muy poca gente. ¿Y qué alcance tiene si yo lo envío de un país a otro? No, 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 esos son más bien de alcance cercano, requieren un alcance más bien cercano todavía. Y lo otro, las grandes tecnologías, estos aeronaves sin piloto, los sistemas pilotados a distancia, que en realidad se manejan de un continente a otro, puede estar operando en el Medio Oriente. ¿Como este dron que votaron en Irán? Justamente. Esto probablemente estaba controlado desde algún lugar en el medio de Estados Unidos, en el desierto de Nevada. Ahí estaba controlado. Y de un continente a otro, sin ningún riesgo, no hay pilotos involucrados. El efecto político del derrido es mucho menor de que se hubiera muerto una tripulación o capturado. Una tripulación es muy distinto. Y permite incursiones militares, digamos, con mucho menos riesgo y con menos compromiso político del Estado que lo está haciendo. Todo esto existe y está desarrollándose. ¿Y la guerra comercial cómo entra aquí? La guerra comercial entra, uno, por el riesgo que China, de alguna manera, tome represales y que ya lo ha anunciado, de esta exportación de las tierras raras. Y por otro lado, que, de alguna manera, si esto frena el desarrollo comercial de China, en el caso que lo hiciera, China tiene menos dinero para gastar en defensa, digamos. También Estados Unidos puede tenerlo. Pero Trump, me imagino que considera que el riesgo vale la pena en este sentido, digamos. Pero toda medida diplomática, y la guerra comercial es, en el fondo, una cuestión diplomática, tiene que estar, en este caso, y en cualquier caso, en realidad, amparado en una buena capacidad militar. Eso es esencial. Las dos cosas van lado a lado, digamos. Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEP. Muchísimas gracias por esta conversación rápida, pero amplia, que nos abriste, además, el apetito, va a conocer muchas cosas, conceptos raros. Drones del porte de un insecto, tierras raras y cosas que nos vamos a poner a estudiar rápidamente para entender un poco más. Miguel, muchas gracias. Exactamente, gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Vía Pública. I've heard people say that too much of anything is no good. Barry White. De fondo. Vemos los resultados de esta pregunta que les planteamos al principio del programa. ¿Si crees que la regulación de las nuevas aplicaciones para el transporte, tipo Uber o Cabify u otras, o Didi, esta China que entró recién, entiendo que está en Valparaíso por ahora, pero es inmensa a nivel mundial, va a competir, está Bits también. ¿Crees que va a significar un aumento en las tarifas? El 80% cree que sí, el 20% cree que no. La ministra Judo estuvo aquí recién y dice que ella diría que no. ¿Y por qué no sencillamente? Claro, porque probablemente estas empresas van a tener que dejar parte de las utilidades que hoy día son bastante jugosas de estas empresas para competir con muchas que van a entrar, van a tener que dejar parte de las utilidades sobre la mesa, porque esto es una competencia por tarifa definitivamente, no es llegar y subir la tarifa. El consumidor se va a la empresa del lado, se ve muchas, así que, bueno, pero ahí está la respuesta y veremos qué ocurre de aquí en adelante, todavía no es ley en todo caso. Ya, revisamos el 24horas.cl, nuestro portal de noticias que es lo que trae en portada, tiene, bueno, volcamiento de microbus en Colina, deja 4 personas fallecidas y 14 lesionados, todos los detalles los puede revisar aquí en 24horas.cl y el resto de las noticias que durante el día las distintas plataformas de TVN le han estado entregando. Vamos a las temperaturas, en este momento Santiago presenta cielo despejado con brumas, 4 grados con una décima, esto es la región metropolitana, para mañana y pasado, ¿qué tenemos? Veamos, mañana tenemos un día, un viernes muy agradable, despejado, con temperaturas máximas probable de 23 grados, muy rico de 23 grados, el sábado ya se pone más fresco, máxima 16, ya es otra cosa, ¿no? Es considerable la diferencia para el día sábado. Revisamos otras regiones, Valparaíso y Copiapó, 16 grados Valparaíso mañana, la máxima, cielos despejados y Copiapó, región de Valparaíso, Copiapó, región de Atacama, máxima probablemente entre grados cielos parciales. Hace 16 años, un 4 de julio del 2003 a los 58 años, se apagó esta voz inconfundible de Paddle White debido a una insuficiencia renal crónica. Más de 20 álbumes registró a lo largo de sus casi 30 años de carrera, dejando éxitos inmemorables, inolvidables, como este que estamos escuchando. Y tantos otros, nos trae a la memoria de Paddle White una época muy setentero, muy, este, yo no sé exactamente decir, blues, pero Paddle White es inconfundible y además, aparentemente despierta emociones muy particulares. O no, muchachos? Con Paddle White nos despedimos. Muy buenas noches. Gracias por venir. Suerte.